A nivel nacional, el Contact Center Pampaís le atiende y resuelve en línea. Para hacer sus consultas y gestiones, comuníquese al Centro Especializado de Atención Virtual que le informa, orienta y soluciona en línea durante los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Solo debe llamar a la línea gratuita de servicio al cliente 825-45-1212 o escribir al correo electrónico a suservicio arroba pampaís.hn para recibir una atención personalizada. El Contact Center le informa sobre saldos a cuenta, ahorro, cheque, tarjetas de crédito, préstamos, planillas, BP puntos acumulados, ubicación de agencias, autobancos y BP cajeros automáticos, así como muchas otras gestiones más.